¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a Andaletsplay Bitch Aventuras! En el último episodio, Maki nos carrileó muy fuerte por esta zona. Esperamos que nos siga carrileando en esta otra zona. Wow, qué agresivo es el bicho. No quería cambiar la posición. ¿Estoy un poco resfriado? Quería que Kabu atacase primero y no cambiara la posición entre ti y Kabu. Es igual, muerto está el bicho igual. Vamos a ver qué nos parece ese tío. ¡Ups! ¡Ahora! ¡Qué rabia me da que tengan tanto descanso! ¡Biii! ¡Meran! Y Kabu no puedo atacar al de atrás. ¡Ah! ¡Para! ¡DAN! ¡Ooooh! ¡Cuánto daño! ¡Mate que Kabu! ¡Mátalo! ¡Cuánto daño! ¡Kaunki nos curamos! ¡No! ¡No su límite este! ¡Que taco en este video! ¡Cobarde! ¡Rastrero! ¡Tu que rastrero cobarde! ¡Tu tío, ¡Rastrero, cobarde! ¡Biii! ¡Mata! Es una faena que me tanqueen de esta manera. ¿Qué? ¿Por qué no puedes estar quedando atrás? Al menos lo matasen. Entre Lizzie y Kau lo hubiesen podido rematar. Lizzie podría haber pegado a este y Maki matarlo, pero ahora se... ¡Doy! 1 HP. Cuatro de daño. Me defendí, por cierto. Pero no me lo detecto. No me lo lleve. ¡Miradadadadadada. ¡Miradadadadadadadadadadadadada! Ahora está un poco resfriado. ¡Wakaboo! ¡Wakaboo! Ay, pero qué lindo. Prepárense, esta es la virtuosa tribu de insectos que mencioné. ¿Eh? Pero se venían ofensivos. Tú también vi, pero estos enemigos aprendieron a temer a tus habilidades. Ah, ¿gracias? Es cierto, viste de inofensiva, perdón. Pero entonces llegan las vi hiper carry. Luchamos sin contenernos. Ah, o esto va a contar como boss fight. Ah, bueno. Quizás debería dejar que me maten. Oye, no saltas así de la nada, y para patearme. Esto no tiene la pena. Cabo dijo que este clono no lo hago, así que da igual, lo hacen trato. Supongo que me voy a dejar que me maten y muere grande y petel. Porque parece una boss fight. Qué flechas tan poderosas. Hasta atacar a sus aliados es mucho más difícil. Filipe. Filipe. Confío en que se encarguen de él mientras que está con los rimas. Cuidado con los refuerzos. ¿Qué haces con este palo? ¿Se burlan de nosotros? A ver si no se arrepenten luego de la paliza que les daremos. ¡No! ¡Au! ¡Te enfadaron! ¡Te enfadaron! ¡Te enfadaron! ¡Matenme va! Hay que hacerlo en difícil. ¡Au! Ahora es cuando Maggie se lo solea. ¡No! 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 Yo creo que lo tenemos solo. Vale, ahora tienen un poco más de cheque. Vale, entonces... Sí, hazlo tú y yo. Podría chitarme un más, pero como hay tres enemigos, podría morir muy rápido. Con lo que, vamos primero por este. Ya has pasado. Bip, otra vez. Bip, otra vez. Pum, 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 pum. Pum, pum. Yo, cuidado. Podría hacer mucho daño a alguien con eso. Bim, mira. Y este de daño. No, 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 no. Waka waka shi waka boot. Son viciosos, sin duda. Estamos en tu territorio, lo mejor sería evitar confrontarlos. Es una pena que no puedan entendernos. Por lo menos no son demasiado fuertes. Continuemos, en el peor de las casas los congelaremos. Si esto es la magia de Leaf, podré... Ah, he hecho esto... He perdido más HP al que me hubiese gustado haciendo esto. Y he gastado... He gastado ya unas papas fritas. De forma potencialmente... Oh. Espera, espera, espera. No te había visto. Potencialmente innecesaria. Oh, pobrecito. Estás muerto. Pobrecito. You're dead. Devuélvanme a HP ambas. Gracias. You're dead. A lo mejor esto no contaré como modfight, pero... ¿Para qué correr el riesgo? Eh. Dale. Wow. Ey, te calmas. Te calmas. Vale, esto es un poco más de una faena, porque hay otro enemigo detrás. Liv, entiendo que no puedes matarlo. No va a poder matarlo, Liv. No. Sí. Wow. No. 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 Oh, wow. Me ha aparejado todo el mundo. No me lo esperaba. Oh, oh. Estoy malo. Oh. Parálisis total. Estoy tan alelado hoy que ni siquiera pulché el botón de atacar con Kabu. Wow. Ese ataque no me lo esperaba para nada. Eso fue malo. Casi hubiese preferido que me atrasen para repetir la pelea, aunque no lo habría repetido. Estoy bastante seguro de que la física no funciona así, pero qué más da. Existe el Vimerang rompiendo las leyes de la física constantemente. Kabu, rompe estas malditas rocas. Aprestúrense. Debemos cruzar pronto. Uh-huh. No, deténganse. ¿Qué? Tío. Estuvo cerca. Suerte que puedo. Uh-oh. ¡B! ¡Ya! Le hizo de la Fire Emblemarquero derrotando Pegaso. Aquí te puedes curar, menos mal. Este no ha sido nuestro año. Ni que lo digas. ¿Están todos bien? Maki. ¿Dónde está Maki? ¡Mírate acá! Bueno, estamos en un punto de no retorno. ¡Aquí vamos a serpientes! ¡Estoy aquí! Mi pierna está herida. ¡Salimos, Maki! ¡Resiste! Oye, entendemos que tiene que escucharte, pero... ¡Banadía ya! ¡Ruidosos! No te preocupes, estará bien. Ayuda a Liv y acabo de llegar acá. Ya lo oyeron, debes encontrar otro camino y reunirnos pronto. Solo esperen a que los encontremos. La venganza será fría. Ay, Dios mío, de verdad. No puedo evitar pensar en... En Kabu como yo. En... En V como en Navi. Y en Liv como en Elena. Escandaloso. Siempre está quejando, pero luego las cosas adorables. ¡Ay, qué adorable! Bueno, hay un investigador. Vale. Acabo de ver rocas. Kabu, ¿vas a aprender a romper estas malditas rocas? A ver, Kabu. A ver. Parece que podemos empujarlas fuera del camino. Esto es malo. ¿Tan rápido nos atascamos? Eh, Kabu. No, 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 no. No, 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 no. Eh, pues ok. ¿Siempre has sido tan fuerte? Debemos salvar a Maki, ¡nada debe sucederle! No está claro, pero ¿cómo lo lograste? Cuando recuerda aquella soledad, lo inútil que fui... Mi ira lo destruye todo. Debemos apresurarnos, ¡síganme! ¿Cómo has que así que te sientes inútil? ¿Por qué estás tan agitado? Que un buen resultado y todo bien. Ah, bueno, yo... Tomadinos, lo entenderemos. Está bien, merecen escuchar la verdad. Ah, he hablado suficiente sobre lo miserable que es este lugar. Mi pueblo es un cementerio de exploradores novatos y sobreconfiados. Mi maestro, mi amigo Bit y yo... Deseamos ver el vasto y hermoso reino de Bugaria. Con evitar el reino abispo ignoramos las advertencias y cruzamos este pantano. No puede ser. Te explicas solo. Soy el único que logro cruzar. Yo era el novato, pero ellos, por mí... Cabo, ¿por qué escondiste esto de nosotros? Sí, y te pregunto que nos apoyaras en todo. Yo... no vi la necesidad. El dolor de ese día deseaba enterrarlo y comenzaré una nueva vida. Pero el destino me trajo aquí y mi pasado me atormenta. Estará bien, Cabo. Cruzaremos juntos. Así es. Nadie se quedará atrás. Salvaremos a Maki juntos. Pero lo cruzar no es suficiente. Yo... yo deseo... Cabo, anda di algo. Tienes razón. Superaremos estos peligros como un equipo. Lo prometemos. Cuidémonos el uno del otro. Ahora con ganas. Este equipo para serpiente está listo para luchar. Gracias. Adelante. Ni lo lamento. Ahora que os puedo usar la habilidad de Mester. Ya podemos romper las malditas rocas que nos bloquean casi todo. Vale, supongo que cuando... Aunque... ¡Wow! ¿Cómo? ¡Wow! ¿Cómo corre ahora? Cuando acabe este capítulo... Y vamos a ir a jugar y todo esto... ¿Qué podemos hacer? Tenemos la jugada serpiente. Tenemos el camino dorado. El hermano del tipo... Oh, está respawneando. Esto quiere... Ah, ya. Dejando respawnean el señal... Que hagamos es... Percepción de profundidad. ¡Ey, criatino! ¡Crettino! ¡Oh, no! ¡Ambiché de que... ¡Bii, matalo! Ah, ya, ya, entiendo. Para abajo. Yo te quedo muy placentamente bien, condenado. Entiendo que no podéis matarlo, ¿verdad? Sí, sé que pueden. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sigue chutándote lo ataque. Sigue chutándote lo ataque. ¡Tiro, tornado! ¡Equipo, arráctense! ¿Qué es lo que te hace? ¡Omega, arráctense! ¡Ese es lo que te hace! Esa cosa era gigante. Esa es que vuelta debe ser esa vil bestia. La bestia que... Afortunadamente no nos ha visto. Si tenemos cuidado la evitaremos, cabo. Vamos, antes de que vuelva. ¿Voy a evitarla? ¡Dios! Oh, cuidado, oh, cuidado, oh, cuidado. ¡Esh! Oh, no, esto... Vale, ehm, 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 ehm... Este es el plan. Reiniciamos las peleas. Reiniciamos las peleas. Esto... Esto no era una pelea agradable. Esto no era una pelea agradable en absoluto. Si voy a hacer esto, quiero ir primero. ¡Wow! Uno de daño... ¡Ugh! ¡Oh! ¿Cómo aguanta esta maldita planta? Extraño a Maki. Ah, vale, no importa. ¡Oh! ¡Biii, mira! Imagino que podéis controlar esto, ¿verdad? A ver, esta pelea, siendo que veamos lo que haya en esta pelea y que casi subimos de nivel... Voy a estar tirando de puntos flor. Ah... Mmm... ¿Biii no tiene ningún ataque de área, verdad? Nah. Tiene el lanzamiento huracán por esto. ¡Tiro tornado! Vale. ¡Cabo! ¡Voltealo! ¡No! ¡Ay, no subió de nivel! Bueno, ya casi tuvo que desear... Hay dos caminos Bueno, esto no parece un camino De hecho, acertando dominancia Je lo suponía, porque no puedes volver arriba No puedes volver arriba No veo un pimiento Acertando dominancia Acertando dominancia Y esto me da a entender Que ahora debería poder cruzar Yep ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no estoy fino! ¿Cómo podéis apreciar? ¿Cómo seguro podéis apreciar? ¡Ay, no estoy especialmente fino! De hecho, debería haber matado primero al arquero Pero... Ah, bueno, qué más da Qué más da Voy a subir yo de nivel ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Dame estos bufos, pero estos puntos me dañan, dame estos bufos y debujos. Ah, ¿qué serían los siguientes? A ver, cuando tenga una valla de esas especiales más, quiero otro veneno atacador para aumentarme más el ataque. Ahora es cuando no stackean y quedo como payaso. Deberían stackear. No hay nada aquí, ¿en serio? Pero no, 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 no me lo creo. Esto es algo, ¿verdad? Tendré que mirar si viene el atacador esta aquí consigo mismo. Wow, se me tiran a lo brutro, ¿eh? Vale, esta es una pelea incómoda porque ambos tienen defensa de más. No, no me lo tienen que吉 bregan. ¡Ecque, cio, 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 cio! Cue, cio, 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 cio. ¡Ugh! ¡Doleoor! ¡Pon! ¡Venga, despa, chao! ¡No! ¡En la fa! ¡En la vuelta entera! ¡Ahora! ¡No! Bueno, estamos a full de TP ya otra vez. ¡Te logramos! ¡Adiós! 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 ¡Rima! ¡Dónde está el barco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ya ni eso! ¡Esto es sospechoso! ¡Pues no! ¡Halo esto! ¡Es sospechoso pero no es nada! ¡Ya empiezan a no dar experiencia! ¡Oh, tú me quieres curar! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la oferta! ¡Estoy bien! ¿Cuánto rato llevo? Vale, sí. Cuando llego a un save point, pararemos por ahí. Cuando llego hasta el save point... ¡No esperaba esto! ¡Pero vale! ¡No esperaba esto! ¡Pero vale! ¡No esperaba esto! ¡Ya me he hecho unas escaleras! ¡Bien bonitas! ¡No le pegues a mi amigo! ¡Biiiimeran! ¡Te he hecho unas escaleras! ¡Sonida de歓 incentive para mi uppercercamiento! ¡Ah! ¡No sabré losевres que yo quiero kisslo valen! Es demasiado daño. ¡Bueno, condenado! Eso es demasiado daño para algo que he pulsado el botón de bloquear, pero a lo mejor no me lo ha contado. Te da igual, si es demasiado daño. ¿Me pidieron por sorpresa? Realmente, esto. ¡No le pegues a mi amigo! Ah, este caso es un buff post. Los puntos flor yo los puedo recuperar, pero no me preocupa esto. Y aquí hay un punto que he guardado ya, esto. Vale, esto es para volver a separar ya. Tú no me vas a hacer luchar, ¿verdad? Sí que me vas a hacer luchar. ¡Oh, cuánta defensa! ¡Cuánta defensa! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Oh, asco! ¡No! ¡Biii-meranga! ¡Biii-meranga! Tendiendo en cuenta el ingente daño que hace ti, el hecho de que tengamos que ver todo. ¡Oh, oh! ¡Hey, f*** you! ¿Qué tal si f*** you condenado? ¡Biii-meranga! 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 Esto es una faena! Porque aquí va a haber una boss fight, ¿verdad? Si hay una boss fight Lo dejaremos por hoy No, no hay boss fight Aún Vale, aprovecharemos que no hay boss fight Lo dejaremos así que por hoy, por eso Eso ha sido todo por los Flybeats Aventuras Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima